Como decía, como decía la amiga, yo no comencé cantando esto, pero me enamoré del rap, me enamoré de escribir, me enamoré de ser lo que soy Y ese es real, como dice mi nombre y como son ustedes, porque ustedes son los que lo merecen, gracias parceiro Baby como te quiero, baby como te quiero Como yo te quiero, ninguno lo hará, vives en mis sueños, en mi mente y al despertar, no te niego que te adoro, que eres tú mi todo, la dueña de este loco Y tú mi princesa, te juro que nada más, a mí me interesa, que eres la pieza que faltaba en este rompecabezas Que te quiero, que te adoro, que te amo, que si es posible tenerte a mi lado, lucharé con todo Contra vientos y mareas, como un ángel guardián, se fue lo que has pasado, y lo mal que le has pasado Pero fíjate que el mundo es de la mano, te acompañaré, porque te juro por mi madre, que mi amor sí es sagrado Baby como te quiero, como te quiero Hey, es tan fácil de sentir el sentimiento dentro de mí, que a veces yo pienso en mentir, pero no lo puedo hacer porque no es así Corazón enamorado, no puede mentirle a nadie Me enamoré de tu mirada y de tu forma de ser, en tus ojitos, tu boquita que me va a enloquecer Solo pienso en ti mujer, y con la voz de alegría cada vez que te va a ver No importa que el tiempo pase, yo hice una promesa y no dejaré que el tiempo llegase a olvidarse Sensaciones que están fuera de mi alcance, gracias a Dios por la nena y por los romances A veces no todo es alegría, yo quisiera tenerte en las mañanas bien frías Y en la noche, al lado de la luna, vida mía, para poder besarte A veces no todo es alegría, yo quisiera tenerte en las mañanas bien frías Y en la noche, al lado de la luna, vida mía, para poder besarte Como yo te quiero, ninguno lo hará Vives en mis sueños, en mi mente y al despertar No te niego que te adoro, el ras de mi tesoro y mi hija, por lo que yo no me abandono La máxima mi gente, Pacho Bueno mi gente, ¿qué tal suena eso? ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Cómo se escucha eso? ¿Nitido? Me alegra mucho, me alegra mucho Espérenme, cinco, agradecerle a su merced por estar aquí presente Porque sin nadie en los platos sería muy difícil para nosotros De verdad, le metí un aplauso para Para que, porque se lo merece, y más que merecido Por el apoyo que le habrán dado a mis panas, a mis hermanos, a mis panas de letras Bueno, entonces, yo creo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!